Desde el 2011 que estamos trabajando, ya llevamos 4 años, llevamos 103 funciones, estrenamos y bueno, desde el momento que estrenamos estamos disfrutando de esta obra porque la verdad que la disfrutamos mucho y el público creemos que también, esperemos que también, y bueno, sí, nos trae buenos resultados y buenas respuestas del público en general. Pero bueno, desde el 2011 ya estamos con ella y bueno, tenemos otros espectáculos también, en este caso venimos con esta, con la Razón Blindador. ¿Cómo llegan a la conjunción de hacer, a llegar a esto de meter a Don Quijote dos obras y bueno, con una interpretación maravillosa, pero que hay que ponerla en escena? En realidad esta obra es de un autor que es argentino, que estuvo exiliado en Ecuador durante mucho tiempo. Esta obra está basada en parte de Quijote y parte en presos que estuvieron en la cárcel de Trelew, en Rawson. La obra es de Aristides Vargas, ese es el autor que tuvo la idea de esta magnífica obra porque su texto es magnífico, poético y muy bello. Y bueno, después nuestro director, que bueno, no nos acompaña, pero nuestro director la vio y dijo, bueno, la quiero hacer. Y ahí puso el texto por un lado, los actores por otro, al técnico de las luces, a trabajar con la música. Y estuvimos nueve meses trabajando y bueno, llegamos a este producto que bueno, como te decía, nos trae muchas satisfacciones. Esta función en particular nos pareció un público maravilloso, muy atentos, realmente uno percibe desde el escenario, se percibe todo y había una atención muy grande, lo cual habla a las claras de un público que aprecia el espectáculo. Es un espectáculo difícil, es largo, es muy bonito, es hermoso, pero digamos, nosotros sentimos eso. Y bueno, otra de las cuestiones que nos provoca esta obra es que nosotros somos, como vos presentaste, una cooperativa de trabajo artístico. Esta cooperativa tiene 28 años de vida y en esta obra estamos casi como conjugando tres generaciones nacidas en la cooperativa. Es decir, yo soy socio fundador, el director, que se llama Garza Bima, fue alumno mío de taller y Claudio fue alumno de Garza de taller. O sea que son tres generaciones formadas en la cooperativa que se permiten realizar un producto. Es decir, donde yo soy en este momento el presidente de la cooperativa, pero en la obra soy un actor al servicio del director y un poco funcionamos así. Creemos profundamente en el trabajo, creemos en la itinerancia. Nosotros no nos sentimos como comunidad teatral en la periferia de nada, sino creemos el centro de nuestra propia cultura. Y nos encanta realizar giras por el sur.